La roca indolente, figos de colores vibran San Francisco en el cielo, belleza sin medida Las luces parpadean, rascacielos que brillan Unidos en el cosmos, con estrellas que giran Si leéis el libro Clara en San Francisco Veréis la relación de la roca narieda con San Francisco ¡Suscríbete al canal!